Maraví, tierra de encanto, se engrandece con amor Ay, 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 mi corazón se pone alegre cuando te ve Ok, va Hoy canto para mi pueblo, para abrazar la esperanza Que encuentren paz nuestros muertos, que hoy se ilumine la casa Hoy canto para mi pueblo, para espantar la tristeza Que llueven risas y juegos, verde y café en nuestra mesa Aunque ayer la madre tierra, lanzó su ira en los montes Tenemos alma guerrera, y el triunfo en el horizonte Hoy traigo semilla nueva, mis manos para sembrarla Y caña para la fiesta, al final de la jornada Caiga lo que caiga, con mis manos lo levanto Si caen los latidos, yo entrego mi corazón Caiga lo que caiga, con mis manos lo levanto Si caiga lo que caiga, con mis manos lo levanto Si caen los latidos, yo entrego mi corazón Música Hoy la gente mira al cielo para ofrecer a sus dioses Volver a pintar el suelo de campos multicolores Y no asustarse en la mezcla, leche, café y chocolate Arroz, frijol y lenteja y adentro la misma sangre Hoy canto para el planeta, que nos perdone el olvido Que mi gente lo respeta, que todos somos sus hijos Y así después de la siembra, cosecharemos sonrisas Que como ave de leyenda, renacen de las cenizas Caiga lo que caiga, con mis manos lo levanto Si caen los latidos, yo entrego mi corazón Caiga lo que caiga, con mis manos lo levanto Si caen los latidos, yo entrego mi corazón Caiga lo que caiga, con mis manos lo levanto Si caen los latidos, yo entrego mi corazón Caiga lo que caiga, con mis manos lo levanto Porque en la unión está la vida Juntos con nuestras voces, lo vamos a levantar Yo entrego y lo levanto Hoy traigo semilla nueva, señor Y el triunfo en el horizonte Yo entrego y lo levanto Yo entrego el sol de la mañana, en la luz de mi esperanza Yo entrego y lo levanto Y si se crecen los mares, yo los arreglo cantando Yo entrego y lo levanto 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 Gracias por ver el video.